Vamos a ver los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son cuatro. El emisor, el receptor, el mensaje y el código. Para que haya comunicación necesitamos estos cuatro elementos. En este ejemplo, Homer Simpson le está diciendo a Margie hola. Lo lógico es que Margie le entienda porque comparten el mismo código. Es decir, tenemos un emisor, Homer Simpson, un receptor, Margie, un mensaje, hola, y un código que sería el español. Los idiomas son códigos. Si en vez de hola le dijera, por ejemplo, Homer Simpson, Kaixo, que significa hola en euskera, pues claro, si Margie no sabe euskera, no habría comunicación. ¿Habría un emisor? Sí, Homer Simpson. ¿Habría un receptor? Sí, Margie. ¿Habría un mensaje? Sí, Kaixo. ¿El código estaría compartido por los dos? No. ¿Por qué? Porque Margie no entiende lo que significa Kaixo. Por lo tanto, repito, es muy importante para que haya comunicación que exista un emisor, un receptor, un mensaje y un código que ambos, el emisor y el receptor, entiendan. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a leer un libro que esté escrito en braille, en lenguaje para los ciegos, es muy poco probable que nosotros lo entendiéramos, puesto que no hemos aprendido a descifrarlo. ¿Habría un emisor? Sí, ese libro. ¿Habría un receptor? Sí, nosotros. ¿Habría un mensaje? Desde luego, lo que ponga en ese libro. ¿Qué es lo que ocurriría? Que al no conocer nosotros el código braille, pues no nos enteraríamos absolutamente de nada.